Bueno, déjame contarte que ahora lo invito a conocer cómo se realizaron los festejos patronales en honor a la Inmaculada Concepción de María y San Sebastián Mártir, en el municipio de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. En honor a los patronos Inmaculada Concepción de María y San Sebastián Mártir, el municipio de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, realizó sus fiestas patronales del 15 al 31 de enero. Fueron 15 días de fiesta, alegría, alboradas y coronación de las diferentes señoritas representantes de las colonias, barrios, comunidades e instituciones públicas de la ciudad de Las Nieves. Nuestra cámara fue parte de la actividad correspondiente al Día de los Empleados Municipales y de los hermanos de la Asociación Adentro Cojutepeque, residentes en Los Ángeles, California, quienes por medio de un desfile de carros alegóricos y bandas de paz, anunciaban el inicio de las fiestas de la tarde. Pero este día, miércoles 24, le ha correspondido a los empleados municipales de la Alcaldía de Cojutepeque y también a la Asociación de los Estados Unidos de nuestros hermanos cojutepecanos Adentro Cojutepeque. Realmente ellos hacen un gran esfuerzo, trabajan arduamente, hacen muchas actividades en Los Ángeles para poder traer donativos, son cantidad de donativos que le traen a asociaciones, a la parte social de Cojutepeque, escuelas, asilos, guarderías. Y la coronación será a cargo de nuestra alcaldesa municipal. Durante la actividad, la alcaldesa Guadalupe Serrano coronó a la señorita Melanie Elías como reina de los empleados municipales. Por su parte, la Asociación Adentro Cojutepeque llevó el humor a los asistentes a través del comediante La Tenchis Célida. También los hermanos cercanos fueron los encargados de iluminar con pólvora los alrededores del parque central, que pusieron a correr a los presentes con la quema de más de 30 toritos. Somos una organización sin fines de lucros y este es nuestro día que nos entregan el comité de festejos. Venimos a entregar donaciones por la mañana a distinguidas escuelas y ahorita estamos celebrando la pólvora, que es una tradición que es Cojutepeque. Gracias a todos los residentes de Los Ángeles, California, que hacen posible este evento y que lo disfruten y la pasen bonita. Un saludo a mi gente de Washington, a todos los salvadoreños y bendiciones para todos. El pueblo de Cojutepeque es uno de los más antiguos del Salvador. Dichas fiestas son reconocidas como las fiestas enerinas. Estuvo muy bien, estuvo bonito. Estuvo muy bueno, bonito, seguro. Estuvo muy bonito. ¿Y por qué escondidas aquí? Porque no los quemaran. Todo excelente, muy excelente. ¿Y por qué se escogió? Ah, ¿por qué no ponen quemar? Sí, vale la pena, a dejar la pena un rato aquí está bien. Bueno, para decirle que es una de las mejores quemas de pólvora que tiene a nivel nacional la ciudad de Cojutepeque. Para así es mi gente y el apoyo de Cecilio Alfaro reportó Balthazar Ventura. Como recuerdo Cojutepeque, Isela, ya que obligadamente cuando viajas del oriente a la capital, tienes que pasar a Cojutepeque para comerte los deliciosos chorizos, también los chicharrones con tortillita tostada.